La humanización del paciente para nosotros es algo clave para un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Tenemos que empezar desde el primer momento que el paciente entra en la consulta, tenemos que perder, vamos a decir perder, o más bien ganar, ese pequeño tiempo en mirarle, dejarle hablar y que nos cuente un poco lo que le está pasando. Gracias por ver el video. Para mí la humanización es hacer partícipe al paciente cuando acude a la institución sanitaria. En este sentido la humanización cobra sentido y representa en los términos o conceptos objetivos de escucha activa, asertividad y empatía. Siempre y cuando los profesionales sanitarios sepamos ponerse a la piel del paciente, entonces este proceso de humanización recibe el feedback o reciprocidad. Entonces, sí que es verdad que dentro de la investigación en oftalmología se han desarrollado diversos proyectos, como podría ser el establecer la prevalencia de retinopatía diabética u otro proyecto de investigación de la degeneración macular asociada a la edad en el efecto del beneficio de las instauraciones de tratamiento en 778 pacientes. Y eso es una sinergia que realmente el paciente ve que se está actuando hacia él y sobre él y a partir de ahí se ven estos beneficios dentro de la comunidad sanitaria. Muchas veces también lo que nos pasa es que centramos ahí en el paciente, pero este paciente donde tiene esta baja visión, tiene algún tipo de problema neurocognitivo o neurodegenerativo, sí que es verdad que cobra especial importancia y vitalidad los o las cuidadores principales. Y a partir de aquí también nos tendríamos que plantear que quién cuida al cuidador. Para mí es importante que el sistema sanitario nos permita ofrecer a los pacientes toda una cadena de ayudas desde el momento en que empezamos a atenderle hasta que se va a su casa y más allá de ese momento también. Así que creo que es importante que esté informado desde el lugar en el que le vamos a visitar hasta qué profesional le va a ver, qué técnicas y qué procedimientos se le van a hacer y qué tiempos de espera, cómo va a ser el flujo del paciente y el acceso a los servicios a los cuales va a acceder y qué puede esperar de nosotros, qué cosas van a ir surgiendo por el camino. También es importante que pongamos a su disposición todos los medios posibles para que conozca su proceso y para que nos canalice las dudas o preguntas que tenga y creo que es importante que estemos para ello bien formados, que tengamos una mentalidad de escucha porque la naturaleza del crecimiento poblacional hace que cada vez tengamos pacientes más mayores, más solos y más necesitados de asistencia global por parte de todo el sistema y ante todo creo que es necesario que sepan que ellos son el pilar y el eje del equipo asistencial. El poder diagnosticar bien al paciente necesita unos tiempos que en la actualidad igual están un poco dilatados y que habría que trabajar en cómo optimizar esos tiempos para llegar a un diagnóstico lo mejor posible. De esta manera también podemos sacar más información del paciente y todo ello si se pudiera dentro de un sistema asistencial donde cabe dentro la investigación también nos va a dar los mejores recursos, tanto materiales como de personal para darle mejor asistencia a los pacientes. Tenemos varias cosas que sí que es importante para nosotros y para la atención de nuestros pacientes que es estar actualizados en todos los temas que sean de relevancia para nuestra actuación clínica. En oftalmología todo el servicio está continuamente recibiendo y dando cursos de formación. Damos cursos de formación de oftalmología básica, oftalmología avanzada para optometristas, para residentes, para enfermería y otros cursos más avanzados que pueden ser como cirugía de lentes intraoculares. Nos parece muy importante estar actualizados para poder las nuevas tecnologías implantarlas en nuestros diagnósticos y en nuestro tratamiento. Además creo que humanizar al paciente guiándole y ayudándole, dándole facilidades para llegar a nuestra consulta es una de esas cosas que tendríamos que mejorar ligeramente, que el paciente tenga su tiempo. No es lo mismo atender un niño o un adolescente de 20 años, por ejemplo, que no requiere un tiempo de comprensión o de movilidad más allá del que sea necesario, pero tenemos muchos pacientes, en su mayoría pacientes mayores de 70 años con enfermedades de degeneración neurocognitiva, con demencias y muchas veces con movilidad reducida. Esos pacientes no es lo mismo atender a este paciente que atender al otro tipo de paciente que hemos dicho antes. Entonces, esto no lo estamos haciendo así. Cada paciente aquí tiene su tiempo y todos son iguales. Lo que sí que quisiéramos es que la lista de espera quirúrgica se redujera. Sé que se han tomado medidas para ello y están comenzando a dar resultado. Queremos que, por favor, se mantengan estas medidas o incluso se complementen con otras en las que no queremos entrar. La solución para nuestro bienestar y nuestra opinión respecto a la atención que como pacientes tenemos consiste en que a los pacientes cuya solución es un trasplante corneal, este se realice lo antes posible. Admitimos que tiene que haber, lógicamente, una lista de espera, pero también nos gustaría saber cuál es la lista de espera que se considera admisible, porque nosotros no tenemos criterio. Es decir, no sabemos si la lista de espera admisible es un mes, tres meses, seis meses, un año, 600 días. No lo sabemos. Sí que nos gustaría que, por quienes correspondiera, se determinara, quizás a través de un gabinete de bioética, cuál sería este límite a partir del cual se encenderían las alarmas y se haría lo que fuera absolutamente necesario para atender a los pacientes. Lo más importante es la necesidad que tenemos los pacientes cuando nos detectan. Ese primer momento, ese impacto inicial, cuando te dicen, bueno, tienes una retinosis, tienes un Stargard, que te suena un nombre ahí un poco raro, que te has perdido, pero que tú sabes que no ves por la noche, que tienes un problema de golpeo con un armario, etc. Ese momento es el más duro que nosotros tenemos que... Las asociaciones somos los que tenemos que estar ahí echando una manita junto con los médicos y ellos son los que tienen que, con poco de tacto y paciencia, tienen que pues traerle la noticia para que el impacto sea lo menor. Luego cada persona tiene su duelo y ese duelo lo pasará mejor o peor manera, pero para ese duelo es donde las asociaciones y la Asociación Alagoza de Retina está para echarles una manita. Nosotros reivindicamos la autonomía personal de todas las personas, igual en las mismas condiciones y derechos que cualquier otro ciudadano. Hoy por hoy, para poder acceder a un servicio hospitalario, tenemos que venir acompañados a una persona. Como he comentado, son espacios muy complicados. Muchos de ellos se mueven con gestores de turnos. Un gestor de turno para una persona con discapacidad visual no nos sirve de nada. Tenemos que interactuar con una pantalla, que por supuesto es táctil, el ticket sí lo da, por supuesto tampoco es accesible y la pantalla informativa no tiene board. Las consultas además no tienen una señalética accesible, me explico. No tienen ni números, ni letras en tamaños adecuados, ni en fondos, ni en contrastes adecuados, ni en una iluminación adecuada. Por lo tanto, para aquellas personas que aún tienen un resto visual, no somos capaces de acceder a esa información. Normalmente además las salas de espera de oftalmología son salas de espera donde no hay contrastes de color. Sobre todo que se nos dirijan a nosotros sin ningún tipo de paternalismo, que no se hablen como cualquier ciudadano. No hace falta ni gritar más, ni hablar con palabras infantiles. Que se dirijan hacia nosotros, no hacia el familiar, que se dirijan a nosotros. Y por supuesto, que también nos den indicaciones. Muchísimas veces sí que sentimos y tenemos la sensación de que necesitamos también como personas, como individuos, como ciudadanos privados, nuestra privacidad a la hora de poder estar con nuestro médico, con el profesional. Lo que demandamos fundamentalmente es formación de los profesionales, porque en España solo tenemos 100 afectados controlados y cada vez hay más personas que se acercan a nuestra asociación demandando profesionales que conozcan esta patología y que les den alguna respuesta a su problemática. Tenemos también varios ensayos clínicos en marcha. Hay una terapia génica que está teniendo algún problema con la Agencia Europea del Medicamento, pero hay un fármaco que está aprobado en Europa desde el año 2015 por la Agencia Europea del Medicamento, que es la EMA, y en España es muy complicado de acceder a él. Y luego el conocimiento y la sensibilización y formación de todo el ámbito sanitario, de que existen estas patologías raras y que lo que demandamos es investigación y colaboración tanto desde el punto de vista de los pacientes, industria farmacéutica y sector sanitario y administración pública, claro. Las conclusiones más importantes de lo que hemos estado hablando hoy fundamentalmente que tenemos que mejorar lo que es la señalética para los pacientes fundamentalmente con déficits visuales. También deberíamos mejorar la información que damos a los pacientes y tenemos que trabajar la confidencialidad, porque muchas veces las consultas de la oftalmología están muy saturadas y esa saturación de pacientes hace que no tengamos tanto cuidado como con la intimidad de algunos datos de los pacientes, fundamentalmente cuando hablamos con ellos en la consulta. También hemos llegado a la conclusión de que la enfermería puede jugar un papel muy importante en cuestiones de consultas virtuales o consultas o llamadas para confirmar los tratamientos y confirmar los diagnósticos que se hacen una vez acabada la consulta física. Finalmente, la integración entre la docencia, la investigación y la innovación dentro de los servicios es muy importante para el desarrollo de la medicina y de la medicina del futuro y quizás también el paciente debe ser consciente de que eso es así cuando acude a un hospital universitario como es el nuestro. El viaje del paciente, el patient journey, del que tanto se habla, el ponernos en el lugar del paciente cuando entra a la consulta es labor primordial y tenemos que orientar en ese sentido la actividad que realizamos dentro de los servicios de la oftalmología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!